Señora Presidenta, muchas gracias. Señoría, muchas gracias. Permítame que le diga, señor Sánchez del Real, que he leído atentamente sus dos propuestas sobre el delito de usurpación, es decir, la ocupación ilegal de viviendas vacías que no son ni primera ni segunda residencia de nadie. Y debo decirle, sin preámbulo, que llega usted tarde con dichas propuestas. Llega muy tarde. Quizás llega usted 80 años tarde. Y le voy a explicar por qué. Se lo digo porque la Fiscal General del Estado ha emitido una instrucción este 15 de septiembre para que los fiscales insten a los jueces a que adopten medidas cautelares para el desalojo inmediato de los ocupantes ilegales, tanto para el caso del delito de allanamiento de morada como para el delito de usurpación. Como ve, señor Sánchez del Real, llega tarde, 80 años tarde. Y además, debo decirle que llega tarde por otro motivo. Y es porque el Ministerio del Interior ha emitido otra instrucción el día 17 para establecer un completo protocolo para que dichos desalojos inmediatos puedan realizarse sin necesidad de intervención judicial cuando el delito sea flagrante. Por tanto, sus propuestas no solo son innecesarias porque ya las soluciones ante este problema se han articulado, sino que además dudo mucho que superen un mínimo examen de constitucionalidad. Y en democracia, como una Constitución vigente y un Estado de Derecho en pleno funcionamiento, solo los jueces pueden dictaminar un desalojo inmediato, salvo que el delito sea flagrante. Y lo que ustedes proponen, que consiste básicamente en permitir el desalojo policial sin intervención del juez, en cualquier caso, incluso aunque el delito no sea flagrante. Eso, mire usted, señoría, eso es volver al pasado, a un pasado que ustedes añoran, el de hace 80 años. Pero déjeme decirle que hace 80 años lo que se ocupó ilegalmente fue la democracia española. Miren, señor Sánchez del Real, le voy a dar otro dato. Para combatir este fenómeno necesitamos policía. Y el gobierno de sus socios del Partido Popular recortaron la plantilla de policía en 12.000 efectivos menos. Y nosotros, en tan solo dos años, la hemos incrementado con 10.000 agentes más. Y por otro lado, señor Sánchez del Real, debo decirle que para combatir las ocupaciones ilegales es necesario primero luchar contra la pobreza para que todos los españoles tengan igualdad de oportunidades para poder ejercer su derecho a una vivienda digna. Y por ello, el gobierno de Pedro Sánchez ha subido el salario mínimo y ha aprobado el ingreso mínimo vital. Igualmente, para combatir este fenómeno debo decirle que es necesario construir viviendas sociales para quienes más lo necesitan. Por ello, el gobierno está construyendo 20.000 viviendas para alquiler social. Esto es lo que hace la izquierda, señores de voz, construir viviendas sociales. Y la derecha lo que hizo fue malvender las viviendas sociales a los fondos buitres. Y le voy a dar otro dato, señor Sánchez del Real. En el año 2011, al finalizar el mandato de Zapatero, había 3.849 ocupaciones ilegales. Y cuando acabó el mandato de Rajoy, en el 2018, las ocupaciones ilegales se triplicaron a 12.214. Señor Sánchez del Real, y todo, y todo, debido a las políticas de derecha, de precarización, de recortes de salario y aumento de la pobreza, lo que provocó aquella ola de desahucio de miles de españoles. Sus socios del Partido Popular, sus socios, señor Sánchez del Real. Y en aquel entonces, el señor Abascal ocupaba un chiringuito cobrando 93.855 euros por dirigir una fundación sin actividad conocida. Señora Bravo, tiene que terminar, por favor. Pero que yo sepa, nunca se le dio quejarse de que el gobierno de Rajoy había triplicado la cifra de las ocupaciones ilegales en España. Por todo ello, Sánchez del Real, señor Sánchez del Real, debo decirle que sus propuestas son innecesarias. Y además de que llegan tarde y que el gobierno ya ha puesto en marcha las medidas que solucionarán este problema. Medidas eficaces y con encaje constitucional. Y por todo ello, votaremos que no a su propuesta. Y voy terminado, señora presidenta. Señora Bravo, es que tiene que terminar ya. Sí, señor Sánchez del Real, se lo digo con mi mejor ánimo de concordia. Le invito a que se lea usted la Constitución Española y, sobre todo, por favor, léase los artículos 18, 33 y 47. Y si lo hace, estoy convencida de que ustedes también votarán que no a su propuesta. Muchas gracias. Gracias, señora Bravo. Gracias, señora Bravo.